¡Luca! 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 ¡Bajaros! Raúl! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Todo uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Comarca! ¡Una por uno! ¡Tiralo, tiralo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Juega! ¡Dale! ¡Juega la segunda! ¡Cambió! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, girá, girá! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Fecho, fecho! ¡Fecho! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Pelota! ¡Chino! ¡Pelota! ¡Ey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está haciendo el cambio de los cúmenos! ¡Listo! ¡Joy! 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 ¡Fuego! 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 ¡P equipos, echrik! ¡Fuego! 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 ¡ watch, верute! ¡Fuego! P 곱 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pasa, pásalo! ¡Buenos! ¡Buena Juli! ¡Buena! ¡Ah! 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 ¡Voca un pase Félix! ¡Anshu juega, Anshhu! ¡Solo Félix solo! ¡Solo! ¡Vama! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Acelo, Lach! ¡Ey, Fon! Van a un toque y... ¿Cierto? ¡Miro bien! ¿Pero por qué estás tan? No tengo podas ahí como... Un poquito, pero de paso... con el cuerpo como que se queda quieto, más de estabilidad. ¡Ah! ¡Soy! ¡Bien! ¡Vamos, Ponchi! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ale! ¡Dia Lucho solo! ¡Ahora! ¡Sucho! No, estoy armando un par de guinzas. ¡Sucho! ¡Sucho! ¡Costurdo! ¡Déjame la pelota, no juega, no juega! ¡No hay silbato! Gracias. 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 QQICLET New York Here's who he swallowing Relax. Yeah . Did you call me? I've seen you. What is she was laughing? Yes, I only played with a fewでした. Yes. Too far, we didn't have any doubt about you. Yeah, I played with a few videos. Come on. ¡No puedo, si no puedo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!